Soy diferente, soy como vos No es que lo elijo, solo tocó Sentirme así Fuentes de siempre Pareces estar tatuado en mi frente Soy una pieza nomás Es la vida donde no puedo encajar Aunque cada día me acuerdas Mejor aceptar Ya estoy sentiado y programado No puedo salir Encontrar donde encajar Donde no haga falta fuerza Y en tu alma Hay un lugar Para mí Para vos No nos empujemos Compartámoslo Dejemos los golpes Para no sufrir Por marcas que quedaban Solo quiero vivir Solo quiero vivir Solo quiero vivir ¡Para mí No quiero vivir ¡Suscríbete al canal!